Bienvenidos a un nuevo video Esta tarde es cuando Abelito comía una sandilla y abría la boca Bueno, ya lo estás en vivo Hágase ya Este, sean bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver aquí estamos la familia, está Samuel Vamos a competir con Samuel mi hermano Y con la Mauda mi hermana y con la Jovita Es que Samuel estaba retando a la Irma La Irma estaba retando a Samuel De que ella le gana beberse una soda Y un pan sin tocarla Y nosotros le da risa Y eso vamos a ver y hoy la vamos a hacer para que vean Pero quizás la mitad de la soda mejor Nada de esa ya está Es que mucho soda Por eso Es que Samuel tiene la boca grande igual que yo Además de eso también le voy a complicar para que le cueste ¿Sabes? Ya la veo ahí ¿Eh? ¿Ya pegué? Hay mucho churro Contémoslo porque los niños tienen más Samuel ahí no hace con pulso pues No hombre, deja de caja pues Es quien gane Bueno Además de darle al tazón Y aparte vas a comer la bolsa Pero se puede comer la bolsa Ah pero está cerrado el pan Además de darle churro, pan, gaseosa Le voy a dar un dólar si me gana No No le gano yo le voy a dar 50 Y ella me va a dar 50 de vuelta Si quedan en parque dos cuadras cada uno No porque No se va saliendo muy cerca No porque yo aquí me voy a poner Por eso allí Vamos ustedes Vamos vamos Déjale A quien me apoyar jovita A quien le déjale No pe Yo pe a la bebi Sigándome a la mitad Pero la mitad de churro le voy a dar Si no me la acaso a comer me ayude usted No Yo le voy a meter una Ya perdió Si yo me tomo a la mitad después la voy a meter ahí Para que se lo acabe No porque después vamos yo y la jovita Primero me voy a comer el churro A la botella Si grande ya estamos haciendo jarama ya Es que aquí no importa Ahí te acabas la soda Lo que es no dejar nada Quiero llevar el tiempo Va Y si el que lo muestra pierde No es que no va a haber tiempo Si no que va a haber ganado El primero No para iniciar A ver contar tres Pues yo les cuento Va Manos hacia atrás Por las manos aquí No atrás No te va a ir tu boca Bendición Ahora que logre ganar el dólar Y todo esto que vamos a consumir es dañino para mi salud O sea Pero es que ella fue la que puso el Así que la aguante Ya quiero ver a la jova Y la jova la mauda botada la va a dejar No la jovia Y después de este juego viene otro Y ahí quiero ver competir a la mauda Y a la jova Y yo y Samuel Siempre O sea que no es al oeste Si es de comer No puede ser Bueno Es que me lo han dicho antes Cuenta pues No la va a hacer de comer Va a hacer de reventar Venga Ahora va a comer una mosca A la una Y una mosca Y yo oh A la una Pero Mira A las dos No vayas a menear esto porque no va a botar la soda Si el que bota la soda pierde una mosca Cuando vaya Cuando vaya este A comerme eso Yo me imagino que la mosca me va a meter primero Pero mira Por las dudas Por las dudas cuando te mete la soda en la boca Y la pones Usted la puede agarrar para que no la vaya a botar Ajá A la una No voy a agarrar porque la botar ya Siapa Siapa le agarrara la soda cuando la tía la voy a poner para que no la bote Una mosca y una cuca No hombre no me recuerde que le di una cuca Entonces va a decir La mosca La mosca me paro en la cuca No voy a agarrar No voy a agarrar La mosca S 엄청 No voy a agarrar No voy a agarrar Pero pero la unzan No voy a agarrar 1, 2, ya, hágale chiste a Samuel nada así, ajá si se le llega a ver no meterla no, no meterla eso ya no vale, debe mira, Samuel, te dan de ventaja con qué ratón con qué ratón hay que seguir hoy en todo mira los cachetes de sombra no, 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 no es que maldita decirte no, pero esa es la ventaja para vos no, no, no no, no, esa es la ventaja para la hierba ¿qué dale? Samuel, mira pero que iba sola mi hermano pero le falta el padre a la Yrma el padre dale tío dale dale o sea, caro no, dale tan caro bien, nunca había visto a la Yrma ver si los ojos yo le ponía esa vuelta pero mam espéreme con que me vencieron espéreme ve deja nada de eso no echasteis sola la boca dentro de la boca la boca voy a la boca a la hirvo ya me gustó siempre con belleza porque se echó todo con la mano y asi me gasto en el video lo voy a ver la de samuel le cae un poquito pero a la hirma le vea caño también se la dejamos de un solo que asco ese hirma el pan con todo el churro el pan con la boca y el churro mira la bolsa la bolsa voy a lograr me cayó de un solo porque la bau es que los cachetes vienen de nuestro pero ahorita la puede desquitar usted ah si si ahorita falta ella la hirma dijo a la reúna y la jovita le decía a ella no hombre pero es que me quedan mirada la hirma pero la hirma por eso la canteo porque no se comió el pan y el pan este a tu hora más y como hiciste por tragarse un solo a sola ese pan no me bajaba pues porque no tomaste toda el pan es así duro, es seco ustedes deben volver y por eso tenia que comer pan y despues sobra porque este fuera yo me harté las horas porque pensé que mi edad que era cuando nadie ahogaba apenas de 7 se ganó un dolar un dolarito ya vete falta otro para el churro me hizo masa el churro y el pan me invitan por un bombón tío y es que muchos le hacen reír a un hombre no era la que había caído esta era bueno para ahorrar para ahorrar más tiempo más tiempo más dinero una sola de dolar es que como iban a competir mucho y las otras no estaban heladas como esta y la hirma es viva pero soy recia pero la hirma es viva me iba a empujar y un churro yo cuando soplaba por allá yo iba a decidirme agarra todo y ni se la fin y con las manos yo como no estaba abierto más que desperdiciar el churro y el mar no yo lo que pasa es que no terminaba por estar siguiendo con aquel churro aquí para arriba eso y el churro que estaba aquí quizás la hirma lo botó ahí otro churro ya hubiera recogido hasta el de abajo y eso que le decimos nosotros lleva ventaja porque samuel le cayó la sol y si soy boba yo esperando que le llenara la suda pero por eso te viste toda la suda ligero ah cuando vos dijiste ventaja para el para allí me acordé yo si soy boba yo me la voy a tomar padre era todo todo pero en la comida no le ganó en la comida no pero mejor solo con la soda hubiera sido mira ayer si te gano con la soda te gano un solo yo porque el pan no me dejaba pasar la soda un solo ajá la soda un solo no ahí lo boté con los churros qué no lo inflammation y usted no se lo va a comer todo yo no ya falta usted vamos a ver qué tal va usted vaya ahorita no se la acaba porque me lo voy a acabar yo cuántos minutos 10 en el siguiente video, en la siguiente competencia se le va a agarrar con los dientes aquí yo por el día cuando tiremos la zona se presa con los dientes se presa con los dientes aquí y se deja ir el hibio y tiene que caer, traco, 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 traco... y yo, y yo, metiéndole los dientes y están agotando el churro las ganas están haciendo ya no tengo covid y yo le jugué el ja ja le jugué el ja ja aquí le voy al agua para que tome el ja ja o sea, vaya siguiente, páyase usted porque usted no va a jugar hay que párate usted de donde ponga el polado para que no quede difícil bueno vamos a seguir con el siguiente juego la mauda versus joa a quien va a apoyar es que yo tengo que ganar porque usted ganó el equipo no le vamos a hacer reír para que si no la osa le va a ayudar es que yo le digo amor mire los cachetes es que como el casi acabo el pan y el hicieron los cachetes y el cabete a un lado para que me dejaran las cosas mire el cachete me saco a alguien solo ahí es la ventaja que me ganó la irma de la soda porque es lo que la llenó bueno en el siguiente video vamos a ver como la mauda compite con la joa porque ya estamos a 11 minutos ya 12 así que siga viendo y no se pierda el siguiente bye